Música Vivo en el Chaco Santiago hace 27 años. En mi experiencia de acompañar a las organizaciones del MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, en sus reclamos por los territorios que habitan ancestralmente a título de dueños, poseedores, con ánimo de dueño, me los he acompañado en el diseño de propuestas, proyectos que amplíen su acceso a derechos. Y en este proceso he visto en algunas ocasiones que las mujeres quedaban relegadas al rol del ámbito privado, de cuidadores de sus casas, de las tareas productivas y reproductivas, y que teníamos que hacer algo juntas para aumentar la visibilidad de su tarea y de su liderazgo en los territorios. Interpelada en mi rol de mujer, primer generación de universitaria, hija de una madre de Aguita Cacán, catamarquenia, en algún momento de mis 40 se me ocurrió cruzar la línea de mi rol de investigadora, académica, trabajadora, para invitar a otras mujeres a conformar una organización política y social desde donde gestionar la vida pública de nuestros territorios con una mirada de lente feminista. Lo urgente sigue siendo la autoestima de las mujeres, la salud del cuerpo y el alma, ese hermoso descubrimiento de que somos capaces y potentes, que tenemos palabra, opinión, poder para transformarnos y transformar nuestro metropolitano. ¡Gracias!